¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Geekofé! ¡Bienvenidos a ARGENESIS! Vale, esta va a ser una presentación un tanto diferente a la habitual, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos hecho pues el video, hemos grabado el video y no he hecho las debidas presentaciones Entonces las que estoy haciendo ahora, básicamente por algún par de cositas Primero y principal es que estamos muy contentos porque cada vez somos más copas en el canal, ¿vale? Y tenemos que seguir subiendo porque así es como se tiene que hacer Y segundo, pues seguramente ya la veréis en el título, pero y a estas alturas, o sea, esta presentación vino después del video Así que ya pues sé lo que va a pasar Pero en esta ocasión pues lo voy a explicar Vamos a ir a por los Blood Stalker, ¿vale? Para los que no sabéis qué son los Blood Stalker Son pues las arañas que por cierto suelen estar en árboles parecidos a estos, ¿vale? Es el repador, puede considerarse por excelencia del juego, ¿vale? Es un animal brutal, ¿vale? Ya lo veréis Y llega uno a replantearse para que uno va a volar con ese pedazo de bicho, ¿no? Pero ya eso es algo que iréis viendo Y también Los Blood Stalker son animales que se tamean pasivo, ¿vale? De hecho, personalmente, si hasta la fecha de todos los animales que he visto Es uno de los animales que más fácil me parece Vaya, te hice el enjambre, ¿verdad? ¿Cómo no? Hasta fastidiándome la presentación Muchas gracias Pues Vamos a ver Para matarlo ya Irme Porque estas oleadas Son a ustedes En serio Vale A lo que íbamos Entonces Como veis En el último slot Es donde se suelen Se tamean a los animales pasivos Los Blood Stalker se tamean con sangre, ¿vale? Para eso No sé si lo tengo yo ahora mismo Aquí O se lo puse al iguanodón Cuando Vale Creo que está en el iguanodón Porque son animales que más carga tienen Es con las Es como una aguja Con la aguja extractora De hecho, podemos Buscarlo aquí perfectamente Aguja Aquí está la aguja de extracción Jeringuilla para extraer sangre Vale Es fácil Es súper fácil de pillar Y de hacer Simplemente Os vais sacando sangre Creo que eso lo comenté en el último video No recuerdo ya Y simplemente Esas bolsas de sangre Es lo que tamea Al Blood Stalker Vale Creo que ahora le pusieron Le cambiaron Lo tradujeron Y le pusieron acechador Me parece Es que yo no puedo Con esa mezcla Cuando me pongo un nombre Me pasó igual que con el Ravager Para mí va a ser Eternamente Ravagerino Asolador Creo que le fue Que le cambiaron Igual pasa con este Este para mí es el Blood Stalker Pues nada compañeros Espero que disfrutéis El video Y que la verdad Es que fue bastante entretenido Muy divertido Y espectacular Vale Pues nada compañeros Ya os dejo Y en este video Pues entonces Nos iríamos Ahí está lloviendo Estamos hacia allá Me parece Estamos en dirección contraria Hacia allá Hacia aquí ¿no? Sí Voy a llevar la escopeta En la mano Y voy a la lanza Por si acaso Yo creo que actualmente Como estamos nosotros El único animal Que nos puede reventar Solo los espinos Sí No hay más yendo Dos así Y como no hay daño amigo Porque si no Si estábamos castidiados Los escopetazos De aquí Paya bueno Nos matamos primero Entre nosotros Que al bicho Por aquí suele haber Un zarco siempre Un caprosuchu También Un caprosuchu Sí Los enjambres Meca Qué fastidio Con los bicharangos Ahí por donde viene Porque los oigo Pero no los veo Ah vale Ahí está Ahí está De dónde podrá ser Un insecticida Un flijo Alguna historia Es que nunca Nunca te libres De los bichos Aunque los mate Sí no No hay manera Siempre te acaban picando Aquí no se ve Con tanta Planta No se ve nada Ahí veo Un iguanodón Bueno Si hay iguanodón Por aquí Es que no hay bichos Se los puedan comer Exacto Ya seguramente Haga más de un corte En el video Porque madre mía De aquí a dónde Tengo que ir No a lo mejor Tenemos suerte Y nos pillan rápido Vamos a asomarnos Aquí a esta lomita Aquí a ver si Vemos algo Para allá Mira que hay un árbol Ya de los grandes Vamos a revisar Abajo primero Abajo no parece Que hubiera nada ¿No? No ¿Qué pasó? No, que me caí Por aquí Pero no No, no, no No hay nada ¿Holadi? ¿Por serio? Que dimos la vuelta Como retrasado Por lo mismo Al principio No dimos Al mismo tiempo Con tío Tractor X Ya está Yo vi el muro Le digo Ay Le digo ¿Será que es la casa De otro? Le digo Uy que casi Rato Le digo Ya está Le digo Y encima Nos parecía Digo Que raro Que no hay animales Por aquí No hay bichos Y no hay nada Vamos a ver A ver Por aquí Así No Hay que ir así Hacia allá Así Hacia allá Vale A lo mejor Tenemos que cruzar El pantano Asqueroso Con las aguas Y eso Exactamente Eso es lo que Estaba pensando Oh Podemos utilizar Nuestro puente Irnos por ahí Para allá También A partir de aquí Si es zona Sí Peligrosa Sí porque Hay mucho bicho Puede haber cualquier Tipo de bicho Uy me asustó El pio Venía directo A mí Bueno si está El esteo Este aquí Sin atacar También está La cosa tranquila Vamos a ir Por el Por aquí Mejor Mientras No Debo El rodeo A la casa Vale Aquí hay un árbol Ya Es Es No atacar ¿No? Esto que viene volando Por aquí No Que son Dragositos Chiquitos Sí No No atacar Yo no me acuerdo Ya Un carnoteto Mira ¿Dónde? Hacia allí Donde estoy viendo Yo Lo ves Al lado Ah vale ¿Qué nivel es? Eh 16 Vamos a evitarlo Vamos por aquí Al árbol Directo Y ya está Era para allá ¿Verdad? Sí Esa es para allá Te sigo Sí porque Esto sí me acuerdo Que cruzamos Por aquí Ah Enhambre Mira los aires Sí que costó Le es hambre Este Vale ¿Y hacia dónde Tenemos que ir nosotros? Así 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 donde estoy yo ¿No? Hacia allí Vale Vamos Vamos a aclarar La razón por la que No llevamos monta Porque vamos A un sitio Donde están los bicheos Aquí no se suben Y a lo mejor Si nos pillan a nosotros Pues Le metemos caña Al animal Y pues Nos liberamos Pero Si pillan a nuestras monturas No sabríamos llegar hasta ellos ¿Sabes? Entonces no las matarían O no O se también harían chupándole la sangre A ellos también También Lo hemos probado Que cruel Vale Va muy bien Ah sí vale Hacia allá No veo árboles Pues yo creo que es hacia Mira Sí sí Es al fondo Sí sí Al fondo Sí A ver ¿Qué hay aquí? Uy Un Baryonyx Baryonyx Uy Otro Baryonyx Este sí nos vio Este sí nos va a ver Uy hay dos Que son dos Espérate Mira Aquí Aquí hay uno ¿Dónde está? Yo creo que nos fastidiarían un poquito Si acaso Pero yo creo que sí podríamos Con ellos No no Poder sí podemos Yo más que nada Para no gastar la munición A ver ¿Qué hacemos? Vamos directos Rectos Vamos por aquí así A ver si no pillamos A ninguno de los dos Aquel está para allá Lejos Ahora Vamos a cruzar el agua Aquí Así ahora tenemos que ir Hacia atrás ¿Verdad? Para seguir así Que es donde se ven las zetas Sí, ya se ven desde aquí Las zetas Azules Bueno, a partir de aquí Ya Ya somos Ya somos Presa fácil Del ojo Más que el que pillamos nosotros Me quito la tercera parte de la vida Ese nos vio y no nos enteramos No, no Este no lo vimos Pesadilla Si el enjambre está abajo Es de nivel 27 El enjambre Vamos a quitarle la carne a este Para guardarla Para Vamos a ir hacia este árbol de aquí Ya El otro enjambre Ay, mira Un salto Ah, era nivel bajito Que tenía Fiel Que pesado de estos bichos De verdad A ver Y es que ese es el problema Se gastan muy rápido La Menos mal que se reparan fácil No te veo ¿Dónde estás? Esto es el lago del zarco Ya vamos Ya vamos por aquí Para acá Para el árbol grande Este de aquí Vale Espera que casi no tengo energía Con las estúpidas abajas Ah, no Yo ¡Raptores! ¡Raptores! Ya Listo Me cargué a uno ¿Estás bien? No Estoy apurado con otro Me volvió La madre que lo carió Es que eran una bestialidad ¿Sabe? Eran niveles altos Y menos Y que no tenía Y que no tenía Energía ¿Sabe? Me tuve que tomar una bolsa de sangre Claro Ese es el problema No nos dejan sin energía Yo no tengo la estúpida Picha de esta puesta Escopeta Con razón Y la Yo maté uno Casi instantáneo Con la escopeta Me le di en la cabeza ¿Qué falta? Hace la escopeta de repetición Tenemos que conseguir Semente Claro Es que está ¡Taclan! ¡Bum! ¡Taclan! ¡Taclan! ¡Bum! Claro Son dos tiros Y ya después Tiene que tardar Un montón Sí Eso A ver Bueno Ya aquí somos Estamos todavía más cerca Voy a recuperar más Voy a recuperar más vida Porque Estoy a mitad de vida todavía Mira ahí está lo de la misión Amigo Sí Aquí es inminente Ya en cualquier momento A ver si no hay ningún Bichazo raro por ahí De hecho Esta zona me suena bastante Era un poco más allá Donde estaba el fallo ¿Te acuerdas? Que es donde vimos al espino También Ahí le viene un enjambre Vamos a esperarlo aquí Y ahí detrás que hay Una tortuga ¿No había visto tortugas aquí? En el agua En el océano Y bastante ¡Ay! Me ataparon Gladys ¡Cógelo! ¡Cógelo! Sí, sí No voy a escaparme No hay que escaparse ¿No? Hay que dejar que me lleve No, no, no Hay que dejar que te lleve Y lo vas tameando Con la sangre ¡Ay! ¡Qué feo! A ver si logro verte A ver si logro verte ¿Dónde estás? Ya te perdí de vista Ah, creo que eres tú Es un 18 Es 18 Salvaje, macho, acechador Domesticando 36 40 46 56 Yo, sube rapidísimo 72 ¿Por qué nivel bajito? 82 92 ¡Bien! Nuestro Te quedaste encima de él ¿No? O sea, enganchado Sí Pues ahora Ingeniatela A ver cómo funciona Porque eso sí Yo no lo sé Ay, no sé Cómo funciona esto Ay, qué guapo Alá, qué guapo ¿Y ahora sí ¿Dónde estás tú, Gladys? Yo no sé dónde estás Estoy aquí ¿Me ves? No, ¿dónde? Hacia Lo que pasa es que Ah, vale, ya te vi Ya te vi ¿Dónde está el enjambre estúpido ese? Pues mira que se batalló la última vez Para que Compe Y qué raro Ahí te lleva Ten cuidado Con Con O donde apuntas Que ya sabemos Que esos bichos Son un mata Mata compañero Oala Pero qué chulo está Parece una mezcla Entre araña Y calamar Y Qué raro Está chulísimo Pues nada Hay que aprender A usarlo Ahora sigue tú buscando Yo me quedo por aquí Sí, sí, sí Tranquila Mira, una rana Está guay también Un día tendremos que Venir a pillar Unas runas ranas Estos me atacarán así A ver Viéndome con el bicho este No Mira, el enjambre Pasa de largo ¿Seguro? Sí, no No me han atacado Mira Pues nada Ahora aquí A ver que me pillen a mí ¿Qué nivel es? Por cierto Que no lo he visto Ahora es 23 Lo pillaste en 18 Ah, mira Subió 5 nivelitos Está bien No, iba bien de peso Porque con todo lo que yo llevo encima Más la armadura Y demás Estoy a A un poco menos De la mitad de peso Alá, tiene doble salto No lo sabía Vete inventando ahí Es que me da miedo Que me vayan a coger De encima de este ¿No? Hombre, yo creo que Yo creo que Hombre, eso es así No lo sé yo Si te puede coger otro Blue Skull ¿Qué? ¡Ay! Ah, ya te pillaron ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Lo puedes ver? Espérate El que está arriba Raro es que no te haya pillado Tú mantente alejado Por si acaso te tenga miedo Uy, un pego más ¿Estás eso? Sí Uy, me ha cogido ¿Cuál me cogió? A ver ¿Que no te veo? Creo que te cogió El nivel 6 No 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 Uy ¿Cuál es Alberto? ¿Lo puedes ver? No, no puedo verlo Porque me equivoqué Me equivoqué de botón Es que son muchos botones A ver ¿Dónde estás? Vale, ya te veo El nivel 4 Me cachi Casi subo para arriba A dar contigo ¿Estás diagnosticado? Pero ¿Te sientes bien? Vamos a ver ¿Qué nombre le fue no? Voy a ponerle ¿Ya lo pillaste ya? Sí ¿No ves que el nivel 4? Claro Eso casi hizo facto Ay, pues tendremos que venir a por otro Porque este es muy bajito Caray Sí, sí Aunque sea así Nivel 20 Aunque sea Claro, es que tardé también En coger el catalejo Entonces Pues nada Así mismo El nombre así mismo No importa Se lo dejamos de Ahora te cuidado para acá Para moverte y para todo ¿Cómo se hace? Ah, pues Ah, y encima no se puede ver el mapa subido Súbete en un sitio alto El Utiliza el ratón El botón derecho del ratón Es con que tiras los dos Como la telaraña Vamos Para 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 ir hacia la zona Y el doble salto es con Saltas una vez con el espaciador Y la segunda otra vez con el espaciador Que es lo que he logrado Aprender Ay, que torpe soy En serio No, no Es horrible Hasta que uno no lo aprenda a controlar Yo estoy encima de una loma aquí Que voy a ver hacia Ah, ya te vi Ya te vi A ver si puedo ir a donde estás tú Es que tengo miedo de que me lo maten Porque este sí es enclenque Qué nivel A ver Entonces no te atacan los enjambres estando con este bicho No ¿Cómo subo, Gladie? No sé cómo subir Yo tampoco subo O sea, yo Lo que hice fue Como que escalar Pero no sé cómo se Ah, vale Ya, ya, ya lo pillé ¿Cómo? Con el derecho Marcas la zona Ajá Y con el izquierdo Te atraes hacia ella Ah, vale Vamos a ver Vamos a probar Acuérdate que ahí debajo hay bichos Que hay un Un zarco y un barione Ay, me cogió otro Ah, mejor A ver si es el grande No parimos Pokeball, ¿no? Sí, creo que yo traje uno Yo traje una Yo traje una Este es ni qué nivel es A ver Nivel 6 Déjala A mí así te puede zapar O vale Mora la pena Demasiado tarde Mi madre Qué nivel me quedó este Bueno, tú Tú localizaste al otro El que acabo de Al que dejaste en el suelo Sí Ah, mira Está Ahí abajo Justo donde está Está uno ahí abajo Que no logro Vale Aquí hay ¿Dónde está? Porque no lo veo Ahora estamos nosotros Dos aquí abajo Lo malo Es Encima Y cómo quito Lo que me gustaría saber Es cómo quito el Ah, vale Ya te vi Ya te vi Habría que Encerrarlos A estos En Pokeball Gladys Lo suyo es que te salgas de ahí Porque ahí detrás tuyo Tienes un Baryonyx Pero pegadísimo No sé cómo no te ha atacado Y al otro Llámalo para acá Sí, al otro está así Está Modo Lo que no sé Es cómo, por ejemplo Cómo caminar sin Oye, ya se le quitó El El bicho ese Los elásticos Vale Los elásticos los quitas con la X Ah, vale Ok O sea, los cancelas Quiero decir Pues nada Entonces vamos a dejar el vídeo por aquí Ya tenemos dos Nivel Ay Un cabrosucho Uno no Dos Ataca con la X Sí, Gladys Cuida en el bicho ¿Lo mataste ya? Sí Ellos mataron a uno Y yo maté al otro Pero en qué momento Mi madre Sí, esto hay que llevárselos Para una pista Para probar Y aprenderlos a usar Porque Sí Son difíciles Y tengo entendido Que son muy buenos En el agua Sí Los he visto En otro gameplay Y son bastante buenos En el agua Pues nada Vamos a dejarlo aquí Ay Ay Miércoles Oye Con los Los suyos Esto Pero que rápido Son los acecheadores ¿Eh? Sí Sí Esta zona es Lo suyo Lo suyo sería Voy a comprar ahora Una Pokeball Para encerrarlos a los dos O encerrar a uno E irme con el otro Exacto Yo creo que es mejor Y A ver A ver si O mejor aún Vamos a encerrarlos a los dos En las Pokeball ¿Tú tienes una? Sí, yo tengo una Pues yo compro otra Y nos vamos en Port Teleport Y es más rápido O de una vez nos vamos en Teleport Y ya está Es lo aquí Preparando para Teleportar Está guapo Qué pena que sean niveles tan bajos Sí, vale ¿Qué nivel se quedó el tuyo? Ahora mismo le subí nivel Y está en 28 A ver, por lo menos Teleporto activado Vale, ojo aquí por si acaso Pero No debería haber problema Uy, sí, cuidado Vamos Cuidado Hay un bicho de esos ahí Vamos a subirlo por si acaso Bariones ahí justo Lo bueno que esto te marca La silueta de los enemigos ¿Sabes? Los que son agresivos Vamos a dejar que me siga Y vamos a pillar al otro Mariones 27 Sí, igual Así era el nuestro también Cuando lo pillamos 27 Bueno Vamos a ir a probar A ver si lo liquido Vete Tienes un nivel bueno Pues entonces ya Aquí Compañeros Ya lo vamos dejando Ya tenemos a tres Super Blues Tal que bueno A uno más bien Los otros dos Son medio fofos Pero algo es algo Pues Bueno compañeros Vamos a ver si sacamos Vídeo Movilizándolos Por otros Biomas Cuando lo controlemos Eso tiene que ser Una pasada total Sobre todo Porque Claro Al no poderse volar aquí Pues Por Por si lo mataste ¿No? Sí, costó Bueno Es que uno todavía no No controla el bicho Cuando lo controlemos Bueno De nada compañeros Espero que os haya gustado el video Dale a like Suscribiros al canal Y ya nos vemos Vale Gracias Chao